A ti te gusta McDonald's porque te pelan los dientes pero detrás de esa sonrisa lo que está obligando el gerente a ti te gusta MTV pero te es insuficiente quieres algo más sexy, quieres algo más caliente me refiero a las mujeres que se han vuelto hasta indecentes han perdido los principios y la parte inteligente quieren ser como en la tele una mujer independiente de que vale la hamburguesa y esos cuatro dedos de frente si van a terminar en la calle comiéndote un perro caliente y en el caso de los hombres no sería muy diferente usan lentes de contacto verde o azul celeste con el cabello pintado color gringo hijo de peste entonces pregunto yo señores televidentes de que valió el esfuerzo de Bolívar y sus valientes que lucharon por esta tierra y usted tan fácil se vende no conoces a Bolívar pero si conoces bien el dólar poco a poco se nos meten entra y salen como olas aunque sea grande o pequeña una chola es una chola ellos te dirán hello o quizás te digan hola tal vez digan oh 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 y en una navidad sola ahorita nadie pelea con tanta pólvora y pistola vamos a clavarle un tiro una huevona de pangola aquí se ha perdido todo de vaina que uno no llora nada más con televisión veo violencia a toda hora imagínese señor, imagínese señora que queda para nuestros hijos que tienen computadora bueno volvemos entonces acá con Teotonio hablaba un rato del libro este que tú escribiste y que era premonitorio entonces sucede pues que hay una decadencia del neoliberalismo lo notamos aquí en el Perú y en Latinoamérica pero tú que has visto un poco más el panorama mundial en los últimos años cómo se está reordenando la economía, la globalización y también las fuerzas políticas la correlación internacional a nivel político y económico no quisiéramos saber tu pensamiento, tu visión al respecto bueno la perspectiva neoliberal ella impidió de que se desarrollaran ciertos mecanismos de intervención en la crisis en un sentido más realista la verdad es que frente a la crisis la primera respuesta que el Estado da que los Estados dan es una intervención creciente pero en qué sentido en el primer sentido sobre todo para proteger el sistema financiero esa ha sido la esencia digamos Estados Unidos ya debe haber invertido un billón y 700 mil millones de dólares para el sector financiero no a la economía real no a la economía real ya en la época de Obama se está aprobando y se está iniciando en torno de 600 mil millones de dólares China puso 600 mil millones de dólares para la recuperación libre y mantención del crecimiento chino entonces hicieron un programa de intervención que tuvo incluso una orientación para los sectores de más bajo ingreso de China sobre todo las regiones eso ya hacía parte del proyecto del gobierno chino pero con la crisis ellos acentuaron la intervención para garantizar el crecimiento en el sector financiero no hicieron grandes cambios en el sector financiero el problema es que ellos tienen demasiado dinero la situación de ellos es opuesta a los Estados Unidos la situación de Estados Unidos es escasez de recursos no hay mayores controles ahora hacia el sector financiero de parte del gobierno norteamericano mira de parte del gobierno americano hubo intentos la primera la parte inicial de la intervención con Bush no aceptaron controlar nada el parlamento hasta desaprobó la primera ley y ellos tuvieron que hacer como si aceptaran porque la principal reivindicación era que el dinero tendría que ser para salvar las personas que tenían deuda y estaban perdiendo sus casas y estaban y bueno en fin que han sido han sido victimadas por un sistema financiero que estaba creer entrando en crisis total estos tipos agarraron la plata y y y y y dijeron bueno si verdad no nosotros estamos de acuerdo y le dijimos a los bancos que invirtan eso en resolver los problemas no que de de las deudas podres etc como se llaman podridas no entonces porque nosotros no somos capaces de saber cuáles son las deudas malas quien puede saber eso son los propios bancos entonces entregamos el dinero a los bancos y que hicieron los bancos con el dinero no salvaron nada simplemente elevaron su su liquidez entonces crearon una situación en que algunos de ellos ya están teniendo este ganancias ya muy altas nuevamente claro están con ganancias muy altas ya en varios sectores varios bancos hasta la la c